Bueno, ya estamos de regreso y yo estoy con los maestros Ana Rosa Pineda y bueno, también con María Elena Rodríguez e Iván Villanueva. Aquí nos vienen a hablar, pues bueno, ciertos temas de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. Y bueno, comenzamos. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Tranquilos. Me parece perfecto. Pues bueno, arrancamos con Ana Rosales Pineda, la maestra Ana Rosales, Rosa, perdón, que nos hable sobre la vigilancia de los programas federales. Sí. Bueno, primeramente que nada, agradecerles el espacio y a los televidentes que nos ven. Quisiéramos primeramente que nada hacer ahínco del compromiso que tiene el Gobernador de Estado, el licenciado Ricardo Gallardo Cardona, y el Secretario de Educación, el licenciado Juan Carlos Torres Zedillo, en más que nada los programas que vienen a nivel federal y que apoyan a nuestros niños, niñas y adolescentes en el tema educativo de San Luis Potosí. Traemos el acompañamiento ahorita específicamente a dos programas, el Programa Nacional de Inglés y el Programa de Expansión en la Educación Inicial. Dos temas preponderantes en el tema educativo que habla de los niños de primera edad y el tema de inglés que se está incursionando ya en la educación básica como un tema muy importante para nuestros niños, niñas y adolescentes para sobresalir en el tema educativo, no solamente aquí en San Luis Potosí, sino que la exigencia que ya nos marcan otros estados y que podamos ser competitivos a lo que nos está exigiendo la demanda laboral aquí en San Luis Potosí. Así es, Iván, pues bueno, ahora sí que espacios de educación inicial, explícanos un poco sobre ese tema. Sí, de hecho, todos los temas van relacionados el día de hoy con lo que es la vigilancia de parte de Anita, más que nada el programa para lo que es expansión a la educación inicial va dirigido a mejorar la parte de infraestructura y la parte de tratar de llegar a más gente, lo que es la educación inicial. Esto a partir del 2019, de una reforma constitucional mediante la cual se incluye lo que es la educación para los niños de 0 a 2 años 11 meses como parte de la educación básica. Entonces el programa maneja cuatro tipos de apoyo, lo que es mantenimiento y infraestructura, lo que es apoyo a los ECAPIS, lo que es visitas a hogares mediante el cual personal educativo trata de llegar a comunidades alejadas o marginadas para que puedan recibir de manera directa lo que es la educación inicial y diplomados y cursos que se llevan por parte del programa. Muy bien, bueno, pero también tenemos un tema importante que ahora ya no es así que muchos decían, ay, es un lujo el inglés, ¿no? Ya es una necesidad y sobre todo, pues bueno, para todos los jóvenes el inglés es fundamental, ¿no? Y pues bueno, para que nos hable sobre este programa nacional de inglés. Así es. Maestra María Elena. Muchas gracias. Bueno, el programa nacional de inglés es un programa que trabaja a través de reglas de operación. Este se trabaja de enero a diciembre y fortalece lo que es la enseñanza del aprendizaje en la segunda lengua. Es muy importante que todos los alumnos desde tercero de preescolar hasta tercero de secundaria sean beneficiados en cada una de las escuelas. Nosotros nos encontramos alrededor de 120 escuelas con lo que es el programa PRONI en San Luis Potosí. Tenemos contratados 120 asesores y beneficiamos a través de lo que es certificaciones para alumnos de tercero de preescolar y tercero de secundaria, con certificaciones para los asesores educativos externos. A nivel nacional e internacional hemos realizado cursos con la Universidad de Cambridge. Asimismo, también fortalecemos a través de material educativo de apoyo. Ofrecemos lo que son los libros a través de lo que es el Conalitec. Y por ahí se dan también lo que son capacitaciones con plataformas en las que se contribuye a que esta segunda lengua pues logre avanzar, logre fortalecer y todo esto es a través de lo que es la Secretaría de Educación Básica en la CEG. Oye, nos estabas hablando sobre algunos, de invitar a unas certificaciones, ¿no? A ver, explícale a los profes o a quién vaya dirigido esto. Claro, el Programa Nacional de Inglés los invita a que se acerquen a las instalaciones de la Secretaría de Educación Manuel Gómez Azcara T150, en donde estamos invitando a todos aquellos que tengan un título de cualquier licenciatura y cuenten con alguna certificación en el idioma para poderlos, los invitamos para poderlos contratar. Tenemos una contratación, un presupuesto ahorita de septiembre a diciembre, en el cual uno de los principales objetivos es que ustedes estén en escuelas regulares. Hay otros requisitos que generalmente pues son con los que se cuentan, con los que contamos la mayor parte de nosotros. Entonces, lo único más importante son el título y la certificación. Ya con eso nosotros los podemos contratar. Pues bueno, ahí está una gran oportunidad para todos aquellos que quieran una certificación o que tengan una certificación para poder ser contratados. Háblanos un poco o explícanos un poco sobre esta vigilancia de los programas. Bueno, comentarles que a través de la Coordinación General de Participación Social, hacemos la invitación a la gente que esté muy vigilante del proceso de cada uno de los programas. En este caso, del PRONI, del Programa Nacional de Inglés y del Programa de Expansión a la Educación Inicial. Hacemos la invitación a la ciudadanía para que evalúe. Este es un compromiso en el tema de transparencia y en la rendición de cuentas. Lo que quieren los tres niveles de gobierno es que realmente exista una vigilancia y que si está habiendo alguna anomalía en el proceso de estos programas, pues puedan realizar una queja, una denuncia o una sugerencia. Que tengan el acercamiento a través de la Secretaría de Educación, a través de la Coordinación de Participación Social. Nos pueden buscar por internet, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Participación Social, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado. Y bueno, también acercándose a cada uno de los centros educativos, ahí mismo contarán con los buzones de quejas o sugerencias de los diferentes programas que se están realizando. El compromiso que queremos hacer es que la ciudadanía evalúe realmente estos programas a nivel federal, estos programas que se están llevando a cabo en el Estado en beneficio de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muy bien, pues bueno, para terminar, no sé si quieras agregar algo de tu área, que es la educación, el espacimiento de lo que es la educación. Bueno, más que nada, que ya se empieza a tomar en cuenta la educación inicial como parte de la educación básica, que para lo que es el sistema no escolarizado, donde se hacen las visitas, que por favor abran las puertas, que dejen entrar a los agentes educativos que permitan recibir esta enseñanza, y al final de cuentas, todo lo que viene del programa es gratuito. Muy bien, pues Ana, María, María Elena e Iván, les agradecemos mucho que ahora sí que su visita, y sobre todo, pues bueno, que abran las puertas para la gente y para que se dé cuenta qué tipo de situación se están trabajando en la ceja. Pues muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo rápido? No, solamente que se animen y los esperamos ahí en las instalaciones para contratarles. Gracias. Pues bueno, saludan al secretario, al secretario Torres, Juan Carlos Torres, que les mando saludar al güero para... Jaime de Vinala, no me hicieron, no me hicieron. Muchas gracias. Me los saludan mucho. Gracias. Pues muchísimas gracias, nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Gracias. 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 Gracias.